primero que nada muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista platícame de tu nuevo sencillo Considérame pues mira te platico que este nuevo sencillo forma parte de mi primer álbum profesional que después de 5 años de carrera por fin lo puedo lanzar y pues estoy bien contenta la verdad porque es un tema que aparte es de mi autoría es una coautoría en la que tuve oportunidad de colaborar con un gran compositor del regional mexicano que es Luciano Luna y pues es una canción que viene en un estilo mariachi norteño moderno lo llamaría yo y es una canción a diferencia de siento que no hay muchas canciones así es una canción romántica, es una canción para enamorar, para llegar a conquistar a las personas que tienen miedo de volverse a enamorar como para quitarles ese miedo Considérame ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? pues me gusta mucho escribir sobre las cosas que he vivido sobre las cosas que pienso y este tema a pesar de que es una canción romántica yo lo considero como una canción muy empoderada creo que hoy en día las mujeres estamos en un punto en el que pues nosotros también podemos dedicar canciones de amor en las que no queremos quedarnos sentadas esperando hacer una opción y esperar a que otra persona venga a elegirnos sino nosotros también poder ir no nomás en el tema del amor sino en todos los temas y otras esas cosas que queremos perseguir entonces me gustó este tema porque siento que hacen falta más canciones así ¿qué tipo de ritmos pusiste en la canción para que digas que es como un mariachi moderno? lo que pasa es que cuando cuando siento que siento que estamos viviendo una época en la que gracias a artistas como como Cristian Nodal como Ángel Aguilar el mariachi se está volviendo a a escuchar desde una perspectiva más incluso los jóvenes pues ¿no? o sea se están haciendo más fusiones de géneros se están haciendo como estas rollos en las que se volvió a poner de moda el mariachi cuando cuando sí ha habido muchos artistas icónicos que lo han representado y que lo han hecho parte esencial de la música mexicana pero el hecho de que se esté haciendo nuevamente comercial y con estos toques de fusiones con otros nuevos ritmos creo que es lo que lo hace un poco más pues yo yo lo yo lo llamo moderno no sé si no sé si si queden pero yo yo sí lo veo y el video oficial ¿dónde fueron las locaciones? el video oficial lo grabamos en una hacienda antigua en la ciudad de Álamos Sonora un hotel hacienda que está ahí que tiene muy bonitas instalaciones es como un estilo como español así y tiene un teatro muy bonito y pues nos hicieron el favor de facilitarnos las instalaciones para poder grabar el video super bien y en medio de esta pandemia ¿qué dificultades has tenido para grabar el video? pues hemos tratado obviamente de hacer cosas mucho más sencillas en el sentido de pues limitarnos a tener un equipo de producción más pequeño de siempre pues tratar de tener todos los cuidados de no estar entre muchas personas grabar rápido sí sí ha sido una limitante creo en la que hemos tratado de hacer cosas más acatadas a las a las como reglas que que debemos de seguir para seguirnos cuidando sí pero pero gracias a Dios ha funcionado ¿no? y hemos podido como continuar sin tenemos que detener claro y de hecho debido a la pandemia hay muchas personas que han sufrido ansiedad o hasta depresión ¿tú en algún momento lo has sentido? pues creo que como todos sí al principio me asusté ¿no? porque no sabíamos en lo que que era lo que estaba pasando y veíamos que era un cambio pues un cambio de realidad ¿no? que todos nos tocó vivir este como artista pues sí muchos sueños se vieron frustrados muchos proyectos se vieron frenados sí yo traía el del 2019 el año de mayor crecimiento en mi carrera estaba saliendo mucho a presentarme estaba haciendo traía muchísimo movimiento estaba muy feliz y pues llegó y me frenó y me sentó y sí me hizo poner muchas cosas en perspectiva de pues que era lo realmente importante y del pues por qué me tenía que parar así pero también creo que encontré un escape que fue darme cuenta que lo que hacía yo que es música el otro día alguien en una entrevista nos dijo que los músicos éramos como los doctores del alma sí y es cierto creo que en ese momento lo que muchas personas tenían miedo tenían ansiedad estaban pues asustadas encerradas en sus casas pues tenían teníamos la música y teníamos el arte como para poder aliviar eso que estábamos sintiendo ¿no? sí entonces me di cuenta de lo importante y lo bonito que era lo que yo podía aportar a la sociedad y pues me despertó mucho la creatividad me puse mucho a escribir así es como nació este tema que hoy estoy promocionando y otros temas del disco entonces creo que encontré una manera de enfocar eso que yo estaba sintiendo claro de hecho ya sé que tú eres muy joven pero en algún momento te gustaría a ti vacunarte claro 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 que sí de hecho he estado platicando con con mi mamá este y estamos viendo pues la posibilidad ¿no? ahorita que que ya se está abriendo la oportunidad de de poderte ir a vacunar a Estados Unidos o algo así o sea yo si puedo hacerlo antes lo haría claro y hablando de la música en el empoderamiento femenino musical ¿qué dificultades has tenido? pues mira lo he comentado en otras ocasiones también cuando cuando yo inicié yo sabía que yo sabía que me estaba enfrentando a una industria difícil por por el simple hecho de que es un sueño muy ambicioso pero como que no visualizaba en ese momento que ser mujer fuera un obstáculo y siempre yo he ido creando y luchando y avanzando sin ponerme esa etiqueta o sin ponerme esa barrera de que de que porque soy mujer va a ser más difícil de hecho ha sido una idea que con la que yo me topé de frente cuando me cuando me daban esa excusa y me decían ¿sabes qué? es que en tal playlist no incluimos mujeres en tales presentaciones es muy raro que venga una mujer y para mí era como algo que yo no comprendía por qué yo creo que el talento no está limitado y a mí me queda claro que hay un espacio en el que el público quiere escuchar canciones cantadas por mujeres yo lo sé porque el 90% de las personas que me siguen en redes que son más de un millón de personas son mujeres entonces gracias entonces yo sé que quieran escuchar canciones desde el punto de vista femenino yo creo que poco a poco se va a ir abriendo he tenido la oportunidad de conocer a muchos proyectos artísticos colegas de otras chicas que al igual que yo están picando piedra y estamos luchando por ganarnos un lugar en la música y yo creo que esto se va se va a ir abriendo nuevamente claro y ahorita que está el boom en las redes sociales de acusar a personas ¿en algún momento tú has sufrido acoso o algún tipo de abuso? afortunadamente no afortunadamente siempre pues me he rodeado de buenas personas de un equipo que me cuida bastante y pues puedo decir que no que no he tenido una situación así difícil ¿no? a la cual me he enfrentado sin embargo me solidarizo bastante con con las personas que me han pasado y y entiendo como como en una sociedad pues como la que estamos despertando este pues ahora por fin muchas personas están hablando de eso y me da gusto que que pues que cada vez nos podamos ir liberando un poquito más ¿no? pues de de quitarnos esos obstáculos sociales que que hemos tenido que enfrentarnos durante muchos años ¿no? claro y en alguna de tus letras de las canciones que compones hablas de sobre los temas de mujer pues no exactamente sobre sobre ese tema como tal pero si trato de escribir muchas canciones desde la perspectiva femenina y si trato de escribir muchas canciones que hablen por ejemplo tengo una canción que se llama conquistarte que dice normalmente esta no es la tarea de una mujer porque así como que lo han lo había hecho a la sociedad pero pero yo quiero hacer esto o o sea si trato como de hablar desde el punto de vista femenino ¿cómo te sientes de que varias bandas ya estén haciendo tus covers en redes sociales? uy se siente bien bonito se siente bien bonito porque imagínate que yo empecé o inicié haciendo covers de artistas que admiraba de canciones que escuchaba con las que me identificaba y haciendo mi versión y ahora que yo estoy creando la música si otras personas tomen mis canciones como referente y que ellos puedan como también interpretarlas pues es una satisfacción una satisfacción muy grande muy bonita claro ¿y cómo se dio la colaboración con el Mimoso? mira la colaboración con el Mimoso se dio a raíz del tema era un tema que había escrito Luciano Luna con Fernanda Díaz que es una compositora de regional también y y era mi debut mi debut en la música de banda o sea nunca he grabado nada con banda entonces se hizo un acercamiento la verdad no pensamos que fuera a decir que sí se le mostró el tema y y se le mostró como que oye pues mire es una chica nueva este ya me presentaron con él y todo y accedió la verdad accedió y fue súper bonito porque que mejor pues imagínate padrino en este género para tener que alguien como él que aceptara colaborar conmigo y has planeado otras colaboraciones en este año si se van a hacer ajá si se van a hacer o lo tienes pensado pues justo te puedo adelantar que acabamos de grabar un tema con con Saúl El Jaguar ay que padre sí viene ese tema en camino y estamos cocinando todavía no te puedo decir con quién pero con una de las cantantes de regional mexicano más grandes que hay ahorita está cocinando una colaboración es una mujer que admiro muchísimo y la verdad estoy muy contenta y ya me muero por poder anunciarlo y en medio de esta pandemia qué herramientas has utilizado para seguir en contacto con tus fanáticos pues las redes sociales claramente ya habían sido mi herramienta para para mostrarme al mundo y mostrarle mi arte y pues con más razón he tratado de de estar en contacto de de estar este pues compartiendo de mi música y de mi persona no tratar de tratar de siempre mantener un positivismo con la con la gente que me sigue y tratar de siempre siempre he sido muy cuidadosa con con mostrar las cosas como como con la autenticidad que creo que me ha representado y pues trato de estar muy muy presente ahí con la gente que me sigue ¿Has hecho conciertos live? Sí de hecho justo para presentar mi disco hicimos una presentación acústica yo quise hacer unas horas antes de que saliera plataformas hacer un concierto virtual donde presentáramos las canciones en un formato acústico y hablarles a las personas que me siguen de qué trataba cada canción de por qué la habíamos escrito o por qué habíamos elegido ese tema si no era escrito por mí y platicar un poquito al trasfondo de cada tema y fue un live muy íntimo muy bonito ay súper bien ¿qué proyectos vienen para lo largo de este año? pues ahorita continuar con la promoción del disco que es un sueño hecho realidad y algo que quería hacer desde hace mucho imagínate cinco años y al fin ya puedo presentar mi álbum y decir miren mi primer álbum ¿no? sí este seguir con la promoción del disco seguir buscando colaboraciones con otros artistas del medio seguir componiendo mucho este año me estrené como compositora también me grabaron los recoditos me grabó Banda Los Sebastianes y sigo tratando de colocar temas con más artistas entonces espero que vengan buenas sorpresas en ese sentido también y ya estoy trabajando en el siguiente álbum porque no me quiero detener pues muchas felicidades Mariel ¿algo más que deseas agregar a la entrevista? pues agradecerte agradecerte la verdad el espacio y esperamos que pronto los podamos visitar ya en el estudio y pues muchas gracias no pues muchas gracias a ti Mariel que sigan los éxitos Televisa Badalajara es tu casa muchas gracias muchas gracias abrazo adiós Mariel cuídate adiós a ti Mariel Gracias.